Es mi sueño, somos todos Fiero Fiero, Fiero, Fiero me dice, Fiero desde que nací Fiero, Fiero, Fiero me dice, Fiero así voy a morir Fiero, Fiero, Fiero me dice, Fiero desde que nací Fiero, Fiero, Fiero me dice, Fiero así voy a morir Allá por los sesenta me parieron Mis padres nunca me reconocieron Allá por los sesenta me parieron Correte que llegó acá el más fiero Siempre me tuve que bancar que me digan pega susto Oh cuco, que se crucen de vereda porque yo los asusto Y mucho, que tengo la cara dibujada y olor a vino puro Y juro que tengo los ojos colorados de tanto tirar humo Todos se reían de mí Me veían cara de gris Pero ahora se quieren matar El más fiero pudo llegar Quiero, 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 Quiero me dice, Fiero desde que nací Quiero, Quiero, Quiero me dice, Fiero así voy a morir Quiero, Quiero, Quiero me dice, Fiero desde que nací Quiero, Quiero, Quiero me dice, Fiero así voy a morir Allá por los sesenta me parieron Mis padres nunca me reconocieron Allá por los sesenta me parieron Borrete que llegó acá el marfiero Siempre me tuve que bancar y vivir con Manuela, Manuela Porque le daba miedo a las pibas de la escuela, que escuela No me daba bola ni la gorda Antonella, Antonella Te quise robar un beso y casi me vuela, la abuela Todo se reía de mí Me veían cara de gil Pero ahora se quiere matar El marfiero pudo llegar Y vos, y vos Fiero, 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 me dicen Fiero desde que nací Fiero, 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 me dicen Fiero así voy a morir Fiero, 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 me dicen Fiero desde que nací Fiero, 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 me dicen Fiero así voy a morir Para que sufra Conmigo no te desquita Conmigo no te desquita ¡Gracias!